hola coño que ya estamos jaja no lo había visto qué tal hermosos cómo estáis vamos a bajar un poco los decibelios esto le da a jugar ahora bueno bienvenidos a code vain y bueno vais a ver qué juego está empezado os explico en un segundito lo que ha pasado y es que bueno lo estaba subido a youtube en directos pero me reventaron un un directo y dije pues gracias compañeros hasta aquí hemos llegado vale debería funcionar todo bien en cuanto a retransmisión y eso a volver lo pilla perfecto hostia pues no me esperaba que no quiera la primera el juego pero nada de puta maiden vamos a darle cariñito la puntada es que seguramente me va a tocar entre tocar un poquito el audio porque claro no no estaba ahí la cosa quiero decir la cosa tenía yo más o menos cuadrada en su día pero como esto se ha cambiado todo pues eso se subirá a youtube intentaré resubirlo vale él un segundito intentaré resubir el se puede compartir no puedo compartir la página bueno vamos a intentarlo aquí bueno vamos a intentarlo aquí ahí estamos Pues nada, lo he dicho, lo intenté subir a YouTube Me petaron el directo Lo intentaré subir O resubir desde aquí Si todo funciona medianamente bien Y lo dejaré en stand-by Hasta que vea que me le tiran para atrás el vídeo O no De momento, los dos primeros no me los han tirado Me echaron el tercer directo Y bueno, el tercer directo básicamente me pasé La zona del cráter Hice la zona del cráter completa Vale, que es Esta de aquí Las fosas secas Maté al boss Y cuando maté al boss me reventaron El directo Así que bueno, vamos a ver por donde nos toca ahora Porque no tengo mucha idea de Por donde seguir A ver, un segundo No me dices nada de... A ver, tengo el ratón Tengo el ratón Maravilloso Ahí A ver, me falta por reparar El tercer... O sea, el prometeo C Para hacer el prometeo completo Pero lo que me interesa Reparar Es este Que me da Una pasiva de fuerza más Y... Este que es maestría Con espada A dos manos ¿Vale? Voy con una espada a dos manos A fuerza Así que vamos a reparar Estos dos De momento vamos a reparar primero El... El de Hermes Vamos a verlo ¿Por qué? Nosos escouts Los escouts yeron a sus negros Pero nos trajaron Intel Dije nos Lógrafo de la Casa El de la Casa El equipo de la Casa Yaksha Esos Esos Los padres son los mejores Nos hemos dado la orden Deflay Esto es la verdad Así que Subtra la bola De momento el juego me está gustando Más de lo que yo me esperaba Bastante más de lo que yo me esperaba Porque Porque las expectativas que tenía con lo fuera Bastante bajas Quiero decir, la gente no me ha hablado No me hablaba muy bien de él Y de momento me está gustando bastante Si algo está malo, puedes hablar con nosotros Somos amigos, ¿verdad? Sí, estás correcto Lo siento La verdad es que yo he estado buscando a alguien Desde que me levanté como revendente Su nombre es Jester Nosotros nos llevamos a cabo en el momento en que yo era un hombre Ella era mi fiancée Va, es el primer vestigio Vamos a hablar un poco del De la parte humana de Davies Buenas de Ninor, ¿qué tal? Desde la fase 0 somos 2, quiero decir Y me duele muchísimo ¿Por qué? Aparte de Castellón, aparte norte de Castellón Ah, coño, eres Fer, perdón Vale, eres de Ninor, ¿no? Es que está muy lejos del monitor Ha sido algo difícil Vale, pues a mí me jode lo que te decía Porque Coño, bendito me cago en Dios Mi pareja está en Vinaroz Vinaroz está en fase 1 Y yo en fase 0 Jajaja Súper divertido De hecho me ha llamado hasta mañana para decirme que soy un desgraciado Gracias Así que todo correcto por aquí Vale, vamos a hacer una cosa que es Intentar quitar el ratón porque el mando molesta Yo estoy igual Yo estoy desde el 22 de febrero Carnavales Que no la veo A ver, que no la veo La veo prácticamente a diario En videollamada Pero que no estoy con ella Desde el 22 de febrero Y con la niña igual Y me jode porque me gustaría estar ahí arriba Pero bueno Voy a dejar de fondo Pues como todas las mujeres No sufra Es que no te sepa mal Vale, tenemos el primer vestigio Vamos a por el segundo Este es el de cazador El de Hermes Que me falta Coño, pues no tenía el de Hermes Espérate a ver Ah, no Era este que tenía completo Vale, el del asesino Sí Bueno, el gato Ha despertado ¿Estás seguro de esto, Ricky? Dejando a Jacobo y ellos Dejando a Jacobo ¿Estamos finalmente Tendremos la oportunidad De vivir libre En vez de ser Los mercadores Para siempre No voy a morir Ok, pero ¿Qué plan de escape? Nosotros vamos a mantener Cuidado a un rescuador Debería haber un parque 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 Pero a Ricky no lo tenemos ¿No? A no ser que tenga otro nombre Por cierto, Fer, te tengo como Un segundito No te... ¡Ay, Dios! Espera Un segundo ¿No te tengo como Administrador? Bueno, luego te paso Administrador, ¿vale? Luego te paso como Administrador y ya está Creo que como Administradora Tengo a Irma solo Ahí por donde hemos venido Ahora, espérate Ya Acabo de desorientar Vale, creo que es por aquí Ah, ya está Vaya mierda vestigio, ¿no? Tiene dos líneas Este Claro, el tema está Que no tengo Al ladrón Por aquí Me parece Recuerdo de Yakumo Hostia Yakumo es el pelirrojo Pues ¿Y es el asesino, él? Pues esto lo podemos hacer completo Joder, yo Por favor, un perfil Un poco menos De tetas grandes Por favor Madre mía Nadie sabe lo que ha pasado Nadie sabe lo que ha pasado Si, tengo más vestigios Compañero Pero lo de ello Pero lo de ello De verdad Me parece exagerado Bueno, espérate Igual tiene un límite De... ¿Vas a hablar o no? Ahora Igual tiene un límite A ver El del asesino Ah, no, es el del atlas Vale Buenas, Reiko ¿Qué tal? Vamos a hacer el... El del atlas Que tengo completo A mí me gustó muy poco Pero Te digo lo mismo Que me dijeron a mí Antes de comprarme el juego La demo No le hace justicia Porque el primer nivel Es malísimo A ver Jugablemente es lo mismo Pero el primer nivel Es malísimo Hostia, pero esto no lo hemos hecho ya Si, tampoco te aconsejo pagar Precio completo por él No por nada Sino simplemente Porque si no te gustó la demo Y es que Dark Souls 3 No quiero volver a tocarlo De hecho El único Dark Souls Que me apetece rejugar Es el 2 Bueno, este juego Si te interesa En... En Instangaming Está baratito A mí me costó No sé si fueron 30 euros El... Ahora acaba de pedir el 3 Creo que está a 30 euros La versión Goti Que no te la aconsejo Por cierto De este juego Porque según dicen Los DLCs Son mazmorras Bastante cortas Por cierto También me está gustando mucho el juego Puedo repetirlo Mucho más Lo que me esperaba La estándar a 26 Pues la... Completa Estará a 10 euros más cara 34-35 euros Más o menos Que no me acuerdo Lo que me gaste Pero bueno Por ahí, por ahí estaba 35 Sí, sí, espera, espera Yo creo que Este juego por 20 pavos En alguna rebaja De estas locas Lo vas a pillar Porque creo que es del año pasado O sea, tampoco es tan... Tan antiguo Lo que se hace es normal El perfil de la niña Buenas, John ¿Qué tal? Es de Bandai Lo sé Ayer me... Me petaron el directo Siempre he tenido problemas Con los directos De Nanko Bandai No sé por qué ¿Nanko Bandai y 2K? O sea, todo lo que son Temas de NBA De WWE Todo eso En tema de directos Siempre he tenido problemas En tema de vídeos no Pero en tema de directos Siempre he tenido problemas Hiciste lo correcto YAKUMO Perdón De hecho me echaron atrás Un... En YouTube También un directo De... Creo que fue de... One Piece No es como si encuentro la respuesta ahora No importa Me lo reventaron Los kebabs Hostia Calla Hoy he comido lentejas con fideos O sea Ayer es que estaba tan... Digo Tengo que comer algo Un guarro Me pedí un kebab especial Que a ver El kebab especial del turco Para que os hagáis una pequeña idea Viene en dos panes de pita ¿Vale? Y el contenido De dentro del kebab O sea, el kebab No os exagero Es así No sé si veis el tamaño Es así Si tú abres los dos panes de pita Y partes los dos kebabs Te salen kebabs Que no pueden cerrar el pan Porque aparte de la carne Lleva Eh... Queso Fundido Lleva patatas fritas Lleva bacon Y... Bueno Aparte de la salsa Que tú quieras ponerle Yo normalmente le pongo La salsa de... La salsa barbacoa Perdón La boloñesa Que aparte de todo Te ponen carne picada Con... Este también me vendría bien Eh... Ay, que esto lo puedo hacer completo Cállate Pues vamos a hacerlo completo El Atlas y el del asesino Ahora os digo otra cosa Me vino de puta madre El comerme el kebab Super guarro Que me comí Porque he dormido Como un puto angelito Ahora tendremos que comprar Las habilidades Sí, Reiko Yo creo que a 20 pavos Lo vamos a encontrar Si no está A rebajar de verano A rebajar de navidad Yo creo que a 20 pavos Lo encontramos En este juego Y te digo que a 20 pavos De cabeza Yo me lo estoy pasando Super bien Con el juego Es verdad que lo estoy jugando En un modo Un poquito más guarro Quiero decir Lo estoy jugando acompañado Y lo facilita muchísimo Pero bueno No quiero un reto Quiero pasarme el juego Y ya está De momento la historia Está bastante interesante O sea El fondo de la historia Básicamente es que Estamos buscando Como una especie De árboles Que generan cápsulas De sangre Para alimentar A los vampiros Para poder convivir Con los humanos Porque claro Obviamente Los vampiros Y los humanos No pueden beber Porque Dependen De la sangre humana Pero hay una ley Una especie de leyenda O no sé Cómo decirlo En la que un Vampiro Especial Que obviamente Somos nosotros Le da su sangre A la especie De fuentes De árboles Y crecen De manera Continua Perlas Con Sangre dentro Y nuestra Misión Básicamente Es la de Restaurar Todas las que podamos Obviamente Todas La sensación Del juego Es Un Dark Souls Un poco Descafeinado Y un poco Diferente Porque no es Un juego Como Dark Souls Que es como Mucho más pausado Aquí te vienen Oleadas de enemigos Y mueres Enseguida No sé Si era Solo un López O si Se fue Diferente Pero Riki Ha venido afterme Ever since We were Little kids Pero Dos de nosotros Disagreimos On absolutamente Everything En got the fights Damn near Every single day Calling him A good guy Would be a stretch But Well At least He was honest With himself Eso es algo. Vale, me faltaría el del asesino 2 y con esta me darían firmeza. Esto me da más fuerza y más vitalidad, lo cual me vendría de puta madre. Estoy reparando un montón de vestigios. La verdad es que también es cierto que estoy explorando un montón. O sea, los mapas me los estoy haciendo al 100%. Que no es poco ya. Ya. Llegará un momento en el que no me motivará a limpiar los mapas, pero bueno, de momento. El editor es brutal, tío. De hecho, estoy viendo tutoriales de cómo hacer... Oh, yeah. Espérate, alguien se ha... Ah, bueno, Reiko, coño, la han dado por seguirme. Tío, alguien la va a seguir. Quizás el editor te puede tirar horas, ¿vale? Pero hay unos tutoriales bastante curiosos y bastante... Vamos a dejarlo como... Bastante ligeritos en cuanto a... Que te va a hacer toda cámara rápida y punto. De crearte personajes como, por ejemplo, Tifa de Final Fantasy 7 Remake. Tifa de Final Fantasy 7 Remake. 2B de... Yacomo todavía es malo sobre lo que sucedió en aquel momento. De... Lo diré. De Nira Automata. ¿Tú lo haces? Sí. Creo que siempre se pregunta si... Está Velvet de Tales of Berseria. Hay un montón de... De tutoriales para hacerte... Personajes que están súper bien... O sea, están súper currados. Tifa... O sea, el problema que tienen los personajes normales es que... La cara que tiene por defecto el juego... Es muy de anime. Por eso Tifa... Mola porque se parece un montón físicamente... Pero los ojos, por ejemplo, son como muy grandes. Tifa de Final Fantasy 7 Remake. Por cierto, en cuanto pueda voy a meter el OBS por encima del directo. Porque si no, no veo lo que pasa. Por eso hay un montón de editores... O sea, de tutoriales para editar un montón de personajes. Velvet la hace enclavadísima. Es verdad que la ropa sí que es verdad que es un poquito... Vamos a dejarlo como limitada. Y por ejemplo, a Tifa la tienes que hacer con camiseta. En vez de con los típicos tirantes y tal. La haces con camiseta, pero bueno. Hay que tener que se cubra un montón los... Los modelos. Venga, un vestigio más y nos ponemos a jugar. Ya tengo zona nueva para investigar ahora. Vamos a buscar más recuerdos. Bueno, de hecho, el vestigio que me queda... Que me da... Porque si no me da nada... Si no me da nada... Puedo pasar de él. Venga, ahí yo. Levantas... Digo, levántate. Es el... Que me das... Firmeza. Daño recibido cuando tus peses están en el principio de una cierta cantidad. Te dejará con un... Vale, 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 vale. Buena, Blanco, ¿qué tal? Mejor aquí que en YouTube. A ver... Para mí no. O sea, para mí sí, pero para la gente no. Pero simplemente estoy haciendo este juego aquí porque YouTube me tumba los directos. Blanco, Bandai, son así de majos. Vale, vamos a cerrar la historia del asesino y ya está, ¿eh? Seguimos con el juego. Que llevo... No sé cuánto tiempo llevo de directo. 25 minutos viendo vestigios. A mí me gusta más Twitch, pero claro, la gente no viene. La gente que está... Me suele ver por YouTube. No suele venir aquí. ¿Estás diciendo que tenemos que dejar a Yacomo detrás? ¡Dame todo! No nos abandonamos a nadie de nuevo. Bien, escúchame, todos. Todos vamos a sobrevivir esto. Al menos hasta que nos despeguemos la mierda de Yacomo. Aunque es verdad que YouTube ahora, por ejemplo, el centro de directos es mucho más claro. Porque algo que me gusta de Twitch es que los directos, o sea, el centro de directos, te lo muestra todo en una pantalla. Y está todo como súper claro. YouTube era como más... Tenías que abrir los comentarios por un lado, las estadísticas por otro. Algo muy jaleo. Ahora mejor, ahora está todo en la misma página también. Y sí, nos estoy mordiendo las uñas. Porque llevo sin follar desde el 22 de febrero. Así que os pido disculpas. Ya está. Estos algunos vestigios son como súper mes. O sea, por ejemplo, el de Luis, el de Prometeo, están súper currados. En plan la historia de la hermana, de cómo él se sacrificó por la hermana y todo eso. O sea, qué suerte por ningún hermoso, créeme. Estamos todos igual, rico. De hecho, las pajas ya no me motivan. Las pajas son sustitutivas las primeras tres semanas, a partir de ahí. Venga, vamos a jugar ya. Llevamos ya 27 minutazos. Llevas años a pan y agua. Pero esto es como todo. No sé si lo sabíais, si no os lo explico yo. El tema de ciclos en el cuerpo humano. Y es que para mantener un ciclo, el que sea, ciclo alimenticio, deportivo, lo que sea. Tenéis que hacer una misma rutina clavada durante 21 días. Entonces el cerebro se adapta a la nueva situación. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si todos los días os levantáis a las 6 de la mañana, poniéndose el despertador. Corréis una hora, desayunáis, coméis. Después de comer, hacéis otra hora de ejercicio. Durante 21 días seguidos, al final el cuerpo te lo pide hacer eso. Entonces, te quiero decir, John, que el cuerpo se acostumbra a no follar, también. Examina la estatua de la diosa de las ruinas urbanas. Investiga el centro en ruinas. Vale, pues vamos al centro en ruinas. Escucha... ¿Cómo era? ¿Masa Muner? Murasame. Tienen las tetas muy pequeñas, eh. Que lo sepas. Hasta luego. Vale, vamos a jugar. Centro en ruinas. Vale, ¿y dónde tengo que ir? La estatua de la reina. Vamos a venir por aquí, a ver. Vamos a hacer un repaso a todo el mapa. Que este mapa es bastante fácil. ¡Ay, no he comprado! Bueno, es igual, no tengo dinero. Iba a decir, no he comprado las pasivas. Ahora las compraremos. Fosas secas. Esta no me ha habido nada de nada. No, lo que os digo de los ciclos es cierto, eh. Normalmente, cuando te ponen ciclos de deporte y tal, son ciclos de rutinas de 21 días seguidos. O sea, no veo en plan... Lamentabla. Como dirían los catalanes. Lamentabla. No 21 días diciendo... Me salto uno. No, no. Rutinas de 21 días seguidas. Tengo que buscar, insisto, a la estatua de la diosa. ¿Dónde estáis? ¿Hay enemigos ahora? ¿Oye? ¿Y los enemigos? Ah, coño, están aquí. Buenas tardes. Hace algo, compañero. Lo que no me gusta de este juego... Hostia. Lo que me gusta de este juego son los sonidos... ...de muerte de los enemigos. Porque los matas y parece que te venga otro y te asustas. A tu casa. Estoy yendo tan a saco que... ...me estoy olvidando completamente de que me van a reventar. A tu casa. A tu casa. A tu casa. Otra de las cosas que no me gustan es el backstab este. Que no es real. Quiero decir, para hacer el backstab no tienes que ponerte detrás. Te tienes que poner por la parte de atrás, pero como una especie de escorado. Así hace un ladito. Ahora, eso es lo que yo llamo poder. Bueno, pero aquí tenemos otro... ...objetico. Lo del mapa me parece una locura. Que te ponga los puntitos... ...por donde pasas. ...bueno... ...estoy opino de retención. Porque esta zona es así, si no me hubieran reventado ya. ¿Veis todos esos puntos blancos que veis por ahí por el mapa? Pues por ahí es por donde he estado yo. En todas esas zonas por donde yo he visitado hace no mucho. ¿Qué te levantes? Ni te molestes. Bueno. A ver, estoy haciendo demasiado gilipollas ya, eh. Vamos a poner un poquito serio. Que estoy yendo como muy a lo tonto. Que al final moriré y... Será gracioso. Vale. El tema de los bufos me parece brutal. O sea, poder ponerme más escudo y más daño me parece muy burro. No esté fallando ni un basta, po. Es una puta... Una puta máquina. Vale, voy a curarme. Vale, vamos a pegarnos un par de bufas. Este es un poquito más serio, eh. Buenas tardes, señorita. No sé dónde estaba la estatua de la diosa. Porque a ver, por aquí arriba... ¿Tú vendrías algo, por cierto? En el parque me lo dio un perdido bastante fuerte. Un segundo. Vamos a curarnos. Vale. Y debería poner o buscar el de Atlas, la pasiva de fuerza voluntad. Vale, maestro. Son 36.000. ¿Dónde vas? Alma de cántaro. Aumenta temporalmente resistencia de aturdimiento. Nada. Luego está la de fuerza. ¿Quién tiene la de la fuerza? ¿El asesino? Hermes era. Vale, este era que tenía la fuerza más, ¿no? Vale, pues mira, a esta hora no la podemos poner. Un poquito más de fuerza. Esto es activo. Vale. Ya podemos quitarnos. Yo creo que el equilibrio... ¿Y por qué no puedo poner la fuerza? Un segundo. No la he comprado. Coño, fuerza. Es pasiva. ¿Y por qué no me la puedo poner? No, no la tengo. Hostia, pues ahora sí que me ha dejado un poco... Roto esto. Porque si es pasiva... No, no, es que no la tengo. Ah, que tengo que ir con esto. Espérate, espérate. Ya está, ya, ya, ya. Hermes. Tengo que aprenderla primero. Vale, aquí está. Hostia, que esto es un poco jaleo. Esto sí que es verdad. Vale, pues... Vamos a ponernos aquí... Ataques a distancia. Vale, aquí los bufos. Más de esto. Un poquito más de resistencia. Más resistencia. Y aquí por lo típico de... Vida. Energía. Y que me den un poquito más de... Que me den un poquito más de... De drenaje cuando les doy por detrás. Vale. Pues en cuanto aprenda la de fuerza más... En cuanto aprenda la de fuerza más... Me cambio el... Me cambio el... Bicho este. Coño. Porque hay un vestigio aquí... Que yo no he visto. Porque hay un vestigio aquí que no he visto. Madre mía. Ese va a dos... Mira, 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 mira. A dos FPS es que va. ¿Qué te pasa, Hermosu? ¿No has cargado? No me ha cargado la zona. Fijaos. Ahora. Bueno, ahora me ha cargado a medias. Vale, pues vamos a ir por abajo. A ver. Porque hay un vestigio de sangre que yo no lo he visto. Que yo no lo he visto. Y el mapa me ha hecho al 100%. Por tanto... Ha tenido que aparecer hace poco. O en una de estas... O en una de estas... Eh... Vuelta al... A su casa. Tú. Con topollas. Venga. Venga, vamos a favor, compañero. Y ya está. Perros. ¿Cómo odio los putos perros en los juegos? Ahora. Pues... Aquí tengo otro objeto que no tengo pillado. No sé por qué. Este se ha levantado sin vida, no me jodas. Ni te levantes. Mi hermano me dijo que había un mod. Creo que era para el Dark Souls... Normal. Que te cambiaba el juego completamente. O sea, pero cambiarte el juego en plan de que era como... Hiper mega chungo. Coño, karateka. Putos karatekas. Esa es una parada que no quiero juntar. ¿Y qué zona? A ver. ¿Dónde estoy? Vale. Vale, vale, vale. Creo que es una zona que no llegué a visitar. Vale, ahí se supone que no me tiene que salir la invasión ahora. Vale, aquí está la invasión para... Invocarla yo. No la voy a invocar, obviamente. Me parecen muy injustas las invasiones en este juego. Pues son oleadas de enemigos. Y vuelvo a repetir, mueres enseguida. Venga, ahí. Oye, estoy que lo tiro, eh. Con los... Con los backstabs, ¿eh? No sé cómo se llama el mod. Lo que me dijo mi hermana, dice que te cambiaba el juego completamente. Digo, a ver, si ya me costó lo mío para hacerme el juego... No quiero que el juego sea más difícil. Vale, es por aquí. Es por aquí. Sí. La otra arma es la... La ligera. En esta. Hijo de puta, van a distanciar. Voy con el parry de la... De la garra. Me ha hecho un parry, hijo puta. Oye. Me ha hecho dos parry, el hijo puta. Que tú no puedes hacer eso. Que eso no lo puedo hacer yo. Vale, hay un karateka. A ver, tú. Vente para acá. Déjalo, mía. ¿Qué haces, hermosa? Venga, vente para acá. Maravilloso. Vente para acá. A ver, espero no despertar al karateka. El karateka con este arma, tengo las de perder. ¿Qué haces, hermosa? Vale, ya está. Tú. Hostia, es que... Puto vivo castro de mis cojones. Que te mueras ya, cojón. Las veces que morí en uno de los directos con un pichos de estos. ¿Quién es? Prometeo C. La madre que me parió. Estaba aquí. ¿En serio? Vale, pero ¿dónde está la estatua de la reina? ¿O de la diosa? A ver, con este cerramos el vestigio de Luis, eh. Eso es chachi. Vale, pues vamos a volver. Tú. Deja de llamar a la gente, compañero. Y ya está. Tampoco si capas. Vale, pues aquí tenemos que tener... Vale, aquí arriba está el... El muérdago. Vamos a descansar. No lo he aprendido todavía, ¿verdad? Hostia puta. Pues me va a durar, eh. El bicho este. Eh, ¿de un regalo de quién? Videojuego. Coño. Vale. Lo podemos... ¿Qué me da? Cuatro mil almas, no está mal. Vale. Pues nada, vamos a buscar la... Vamos a buscar la estatua de la diosa, que no sé dónde está. Así, así para empezar. Manda una buena hostia. Ah, tocas. Ah, tocas. Vale. Vale. Que lo marque. ¿Quieres marcarlo? Déjala que venga, compañera. Déjala que venga. Pero déjala que venga. Que tengo que matar enemigos. Tengo que matar enemigos para subir el nivel de la... De la habilidad. Tienes que usar cada herramienta que tienes, ¿verdad? A ver, aquí estaba el vestigio que ya lo cogimos. Vale. Hostia, la estatua de la reina. O de la diosa. Pa' aquí, pa' siempre. Venga, vete pa' acá, tonto, pollas. A ver, Mia, tranquilízate, compañera. Deja ser tan agresiva. Es súper agresiva la hija puta, eh. No sé cómo ha muerto ese, pero me parece maravilloso. No sé cómo ha muerto ese, pero me parece maravilloso. Es que esto me lleva directamente al boss, no recuerdo mal. A no ser que la estatua de la diosa sea el boss. Que no creo. Uh, esto es nuevo. Hay algunos malos ahí, ¿verdad? ¡Ahí! Oh, no, es nuevo. Creo que no es nuevo. Hasta luego, compañera. Esto también lo revisé. Sí. Es que esto es el camino del boss. Hijas de la ceniza es el mod. ¿El de Dark Souls 3? Vale, me da para subir de algún nivel. Dos. Debería empezar a ahorrar para pillarme las... Las habilidades fuertes. La de ataque a dos manos y cosas así. ¿Aquí hay una escalera? ¿Dónde me llevo la escalera? ¡Ay! Dios, de verdad, lo de cogerte del... Mira, esta es la estatua. Vale, pero tengo que venir por allí y... Pero ¿por dónde se viene? Es que el problema es que no sé... Esto creo que lo dije cuando vine aquí a por el boss. Que no se llegará a esa zona. A no ser que la estatua me la abra. Voy a probarlo a ver antes de hacer nada. Bajar escalera, la pared que te parió. Ah, del primer juego. Te hace modificaciones en todo el juego. Pues ese será. Es que no sé, la verdad es que... Yo ya te digo, a mí... Si ya me cuesta pasarme la saga Souls. Que me la paso de aquellas maneras. Joder, darle más dificultad también. Mira, esto es parte de la historia, ¿vale? Estos son los árboles que si yo deposito mi sangre... Salen como capsulitas de sangre para alimentar a los... ...vampiros. Y al parecer yo tengo la capacidad de hacer crecer estos árboles. O sea, de hacer... De revivir estos árboles, mejor dicho. Salen como esa especie de florecillas. Que con eso se alimentan los... ...vampiros. Y un... Mira, este es Luis. Y un flujo continuo de este tipo de... ...semillas de sangre, o no sé cómo lo llaman aquí. Así que... Cada fronco que hemos encontrado hasta ahora, lleva a aquí. Sería... ...lo ideal para que los vampiros pudieran... ...depender de esto y no de los humanos para beber. La fuente no puede ser muy distinta. Vale. Pues nada, zona nueva. Yo es que siempre he empezado, yo siempre lo he dicho. La saga Souls... Digan lo que me digan, yo siempre lo empiezo. Con mago. Y cuando... O sea, los primeros niveles. Dos, tres zonas. Mago full. Y a partir de ahí... Ya empiezo a acumular para decidir si voy a fuerza o voy a destreza. Pero al principio siempre, siempre mago. Siempre mago. Que por cierto, Dark Souls 2. Para la gente que lo quiera saber, se lo digo. El final boss. Con un mago, ni te toca. Yo me pasé el final boss del Dark Souls 2. Y no me tocó. Cierto es que me cargué a los dos... ...guardaespaldas antes de enfrentarme al jefe. Pero ni me tocó. Literalmente ni me tocó. Porque yo estaba siguiendo una especie de lore. ¿Vale? Que fue casualidad. O sea, no lo sabía yo eso. Pero fue casualidad porque yo, el primer Dark Souls, jugué con Harry Puteira. Que era una maga tartamuda. El segundo Dark Souls era Paracetamol. Que era la hija... Vamos a llamarla... La hija bastarda de Harry Puteira. Que empezó siendo maga como su madre. Pero como renegaba de sus raíces. Pues... Decidió ser una guerrera con arco a distancia. Y me pasé prácticamente todo el juego. Pero al final... Se enteró que su madre realmente la quería. Hizo un cambio de... Todos los stacks. Volvió a ser maga. Para enfrentarse a... Al final boss. Y me la pasé. Ni me tocó. Me la pasé a la segunda. La primera... Cometí un fallo bastante... ¡Ay, Dios! ¿Esto es Anor Londo? Estamos en Anor Londo. Catedral de la Sagrada Sangre. Estamos en Anor Londo. Pues por puta casualidad... Me hice una maga en plan... Vamos a... Hacer el... Nazos familiares y cosas así... Que me inventaba yo la historia. El lore del juego. Y me resultó súper útil. Porque insisto... No me tocó. Los humanos no podrían haber creado este lugar. Qué bonito esto, ¿no? Vamos a hacer una fotito. Puedo quitar a los... Puedo quitar a los... Puedo quitar a los... A los NPCs. La máscara, ¿no? Por favor. ¿Esto no puede quitar a los NPCs? A ver... Voy a salir de modo foto. Voy a buscar una posición un poco mejor. Vale. Yo creo que ahí me va a venir mejor. Va a quitar a mía del... Del medio. Es que la puta espada que lleva... Me cago en la puta. Vale. Eh... No. Nada. Nada. Vamos a poner un marco de codebain. Para utilizarlo de... Para utilizarlo de... 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 Fondo, perdón. Vale. ¿Y ahora cómo lo hago? Ah, vale. Eh... No. ¿Cómo le doy a... A la foto? Es decir, ¿con qué botón hago la foto? ¿Con X? Vale. Con X. Pues ya está. Ya tenemos una foto guardada. Venga. Avancemos. Ah, no. Londo. Ay, calla. Que no... Que no activa el muérdago. Si muero la tengo clara. Hay que activar el muérdago. De qué sentarse. Maravilloso. Bueno, la cámara tapa un poquito el minimapa. Y os pido perdón. Pero tampoco perdéis nada. Va, estos son nuevos, eh. Ojito. Cuño. O no son rápidos. La Virgen. Lo hemos venido por allí. O sea, primero por aquí. A ver. Vale, vamos a cerrar esto. A tu casa, hombre. Y no molestes. Es que así ya descubro mapa. Cuando lo encuentre. O sea, pues... Estos tíos son... Rápidos de cojones, eh. El turn impacto sangriento. Hostia, que ni lo he probado. Que hace, por cierto. Destruir a los enemigos de una zona con un temblor causado. La liberación de... Típico daño de área. Que a ver, para las oleadas... Puede ir de puta madre. Ah, pero este es el enemigo normal. ¡Ah! Deberíamos entrar y seguirnos. No se abrirá. Vamos a intentar encontrar otro camino. No lo he consumido todavía ningún alma. De estas. Esta era la otra parte, ¿no? Donde estaba el objeto. Vivificador. Esto es para... Bueno, estos son los huesos de regreso. De toda la vida de Dios. Por aquí no hay nada. Podemos intentar, ahora que tengo bastante vida. Miro para arriba porque a veces hay como babosas. Que si te caen encima te arrepientan a veneno. ¿Qué camino te gusta más? Yo que sé, tía. Si es que... Vale. Esto es... Un frasco de estos más. Segundo. Que voy a bufarme. Este tío moco de pavo no es. Hijo de puta. Vale. La hostia que está... Cae tú encima, si lo bonita. ¿Esto qué es? Activador de regeneración. ¿Esto es uno más o es... A ver. Me decía que mejor de forma permanente el poder... Vale, esto es un más dos. ¿No? A ver. Ahora debería tener a más dos. ¿No? ¿Dónde se miraba esto? ¿Dónde se miraba esto? Aquí, coño. Vale, más dos. Maravilloso. Sigue sin curar mucho. Cura muy poquito el Estus aquí, eh. Pero muy, 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 muy poquito. Bueno, pues vamos a ir para arriba, a ver. ¿Qué nos encontramos? Acero de la reina. Déjalo, mía, hermosa. Vale, este es el punto de encuentro de todas las bifurcaciones. Aquí no hay nada más, ¿no? No veo yo aquí ningún camino extra. Bueno, pues vámonos por aquí, a ver. Esto me huele a mía, que va a venir aquí algún boss o algo. A ver, no ahora, pero... Acabará por venir cromo de Isis. Maravilloso. Vale, pero aquí hemos venido. ¿No? Sí. Vale, pues hemos dado la vuelta por allí. Vamos a ir por aquí, a ver. Miro cuando hay así huequeticos porque muchos trozos de papa están ocultos tras... A ver si me sale el parry. Casi, ¿eh? Con esta tía al lado va a ser difícil hacer parrys, pero bueno. Los parrys volan un huevo. No hacen nada. O sea, no te regeneran vida ni nada. Creo que te podrían regenerar vida, pero vale. Vamos a dejarlo así. Por eso, miro por aquí, por huequeticos, porque muchos caminos ocultos... Eh... Perdón. En muchos caminos ocultos se encuentra el mapa. De la zona. O por lo menos uno de los tres o cuatro mapas de la zona. Yo esto lo veo como muy... No sé. Muy vacío de enemigos, ¿no? No se abren. Vamos a intentar encontrar otro camino. Lo veo como muy vacío de enemigos yo esta zona. Y me extraña por aquí, insisto. Las dos primeras zonas eran como oleadas. Bueno, oleadas tampoco. A lo mejor atacaban cinco o seis enemigos a la vez. Y obviamente moría como un desgraciado. Vale, aquí hemos llegado hasta el final. Vale, pues... ¿Qué camino me he dejado por ir? Esto es línea recta, ¿verdad? Sí, esto es línea recta. Hasta el muérdago. Está ahí arriba. Vale. Vale, esto no tenía salida. Míralo. El ninja. Lo puedo matar desde aquí. Lo mismo, sí. Voy a decir, no lo he matado. Ahora sí. A ver, este juego... Yo creo que más interesante y más reto es jugarlo solo. Es decir, que no tengas acompañante. Pero insisto. Quiero pasarme el juego. No quiero que sea un reto. No quiero nada de eso. Que quiera reto. Lo que quiera ver reto es que se vaya a otro sitio. Que de momento con pasarme el juego me vale. Vale, pero aquí también hemos ido, pues. Y tirarme es morir. Y claro, no puedo rodar. O sea, en este juego no se puede saltar. Hasta donde yo sé. No, no se puede saltar. Vale, falta esto de aquí por mirar. Vale. Lo que os digo del minimapa. Que aunque no tengáis el minimapa como tal... Mira un vestigio. Os ponéis por donde habéis ido o por donde no. Y eso es una puta pasada, de verdad. Este vestigio está muy solito. Vale, un envasión. Bueno, volvemos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estoy en la mierda ahora mismo. Y como apenas son incómodas. Las... Como apenas son incómodas. El uso de los bufos. Bueno, espérate. Que no me ha dado. Mía, no te mueras, eh. No estoy viendo lo que está pasando en el juego. Escucho, viene uno gordo. Por detrás. Pues me ha dado, eh. Y Mía ya está empezando a sacrificarse por mí. Por favor. Venga, Mía. Mía está ya en plan... Yo jugando a Dark Souls. ¡Sielos! ¡Vamos! 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 Es que no la he matado, tío Vale, Mía se ha curado Maravilloso Es que mientras Mía tenga vida Se va a sacrificar si yo me muero Joder, con las invasiones ¿Qué dices, monos? ¿Pero qué? Falso Mía No me lo veo ¿Qué aún queda? Lo que dice Por favor Que se acabe la puta invasión Por suerte Esta espada Suele cortar bastantes ataques enemigos O sea, lo suena a turudir Oh, gracias Hay que recuperar Espérate que vienen más Ven aquí Compañera Pero, ¿dónde ha aparecido? Pues estoy muerto Lo que os digo De las invasiones Son exageradas Exageradísimas Bueno, pues nada Tendremos que volver Hasta el sitio A recuperar a Salma No sé las que me quedaban Pero no me quedaban muchas Pero no sé Ese último enemigo Me parecía un poco burro ¿No? Pues mira, acabaste un parri Me ha engañado el botón Y le he hecho un parri Vale, ahora que quieras por aquí Vale, por aquí Esta se va a levantar Es que las invasiones Son muy burras, tío No sé Me parecen exageradas Vale, ya ha pasado algo muy raro Y es que le he hecho el parri Pero no le he hecho el parri Quiero decir Me ha hecho la invasión del parri Pero ni me ha tocado la a mí Ni yo a él De esto no tengo ninguno ¿Te vas a curar, mía? Te podía curar, hermosa A ver, también puedo subir de nivel Quiero decir De hecho, debería Bueno, está casi, ¿eh? Subida ya el La pasiva Pues me parece muy exagerado De verdad Las invasiones En este juego Mira por aquí, ¿no? Me parecen exageradas Porque es que, insisto Te quitan un huevo Los enemigos Bueno, pues nada Intentémoslo otra vez Lo voy a pillar Y si ya lo tengo De Isis No me ha dado de mirar Bueno Me ha pillado en mitad de la animación Otra vez Bueno Bueno, he un puerto mirado Esto A ver si consigo Que no me pegue Estoy la mierda Otra vez ¿Qué dice? Lo que acaba de hacer Mía Compañera Mía Eso es T communicate ¡Vad! Ya! 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 Y ya! La he pillado por detrás, pero vale. No me pilles por detrás. ¡Falso! ¡Coño! ¡Cámara! ¡Qué fácil es este juego! ¡Me cago en Dios! ¡Qué fácil es este juego! Ponme un reto. Bueno, pues voy a curarme. Hemos terminado con la invasión. No tiene que volver a aparecer. Por aquí. Por aquí no es. Espérate. Mola que esté marcado todos los movimientos que he hecho por aquí dentro. Va por aquí, va por aquí. Vale, pues me voy a curar y voy a volver. Quiero decir, tengo 46 mil almas. Me da para comprar la habilidad de... Perdón, la pasiva de arma a dos manos. Que no sé qué me voy a quitar. Igual me quito... Es que energía tampoco, porque la energía me da la vida. Y si me quito un poco de energía, lo voy a pasar mal, porque aquí se consume enseguida. Vamos a ver qué me quito. Bueno, también hay pena que voy bastante pesadito, eh. Que apenas ruedo. Vale. Uf. Ya estoy tranquilo. Copón. Vale. ¿Era el de... Hermes? No. Tampoco. Atlas. Vale. Fuerza de vitalidad. Giro defensivo. Espada a dos manos. Y esto que me pide, 6 mil. Pues me da para los dos, eh. Lo voy a equipar ahora mismo. Fuerza de vitalidad. Maravilloso. ¿Y esto qué es? Aumenta la cantidad de concentración obtenida al recibir daños. Tampoco me... Me interesa mucho. Pero bueno. Vamos a ponernos la de Atlas. Maravilloso. A ver, tú fuera. A ver, 1914. 1914. 16. 2064. Vale. ¿En serio me sube dos puntitos la vitalidad? Vale. Vamos a poner la de a dos manos. Y no sé si ponerme la de aumento de energía. Sí. Voy a ponerme esta. Y de aquí por las típicas. Aquí van las de ataque. ¿No tiene ninguna activa la de Atlas? ¿Ninguna activa? ¿Yakumo? Podemos utilizar estas. Vestida dragón y aquí los bufos. ¿Esto qué era? Aturdir enemigos. Esto está bien. Buenas, Acid. ¿Qué pasa, hermoso? Cuánto tiempo sin saber de vos. Estoy jugando a ese juego que tú tanto odias. Yo no odio el juego. Tienes razón. Casi me sale parido. La verdad es que morir me da tan igual ahora mismo. Pero claro, ahora maestría. A dos manos, ¿qué me da? Me da 500, ¿eh? 500 de arma 1 y 900... No, 800 arma 2. Ah, vale. Vale, vale, vale. 900 este arma. Maravilloso. ¿Qué me parece el juego? Me está pareciendo una puta maravilla. Vale, era por aquí. Me estoy pasando muy bien con él. ¿Me esperaba algo un poquito peor? Y vuelvo a repetirlo. Me estoy divirtiendo mucho. A ver, la intención era hacer un parry. Pero veo que mía no me deja. Vale, está la invasión. Que, obviamente, no lo voy a hacer. ¿Qué es eso? Coño, pero aquí no hay... Dime qué vaya de tu casa. Aquí no hay camino. Hostia, ¿y por dónde hay más camino? Sí, llevo... No sé quién me ha dado este arma. Creo que me la dio un boss. Esa y esta. Las dos. Que esta es como un pelín más rápida. Pero quita bastante menos. Esta lo único malo que tiene es que es súper lenta. Pero lenta hasta desesperar, ¿eh? Buenas tardes, compañero. Ya te puedes ir a tu casa, ¿eh? Ya has hecho tu función en el juego. Igual que este. Que has hecho tu función en el juego. ¡Mía! No te me suicides. Me cago en Dios. Que te reviento. Sí, lo he dicho nada más llegar. Que esto es anorlondo. De hecho, me he hecho una foto. O sea, he utilizado el modo foto. Para la portada de YouTube. Si no me bloquean el vídeo. Mía. Por el amor de Dios. Deja de acercarte que eres muy peligrosa. Este no encuentro ningún mapa todavía. Te voy a curarme que estos son rapiditos. Ay, Dios. Que tengo muy poca... Que tengo muy poca... Muy poco maná. Con esta build. Vale, perfecto. Cállate que las invasiones de este juego son odiosas, tío. O sea, has venido justo cuando he acabado la invasión. Estoy jugándolo offline, pensándome que jugaría yo todo guay y todo solo. Y el juego tiene invasiones de NPCs que son oleadas de enemigos. No es que te vengan... No, no. Que te ven oleadas de enemigos. Lo cual, pues... Jode bastante, la verdad. Aquí no hay nada. Esta ha sido de gratis, eh. Quiero decir... No, no iba a hacerle esto. Eh, atajo. Atajo a la hoguera. Si fuera un juego de... From Software, Acid, este juego le hubieran puesto un 10. Y este juego ha sido bastante, bastante criticado por la prensa. Pero bastante, eh. Yo insisto, si tú... Te quitas de la cabeza la palabra Dark Souls con este juego. Vale, podemos llegar bastante rapidito aquí. Si tú te quitas de la cabeza la palabra Dark Souls de este juego. Igual que con muchos otros. Me estoy refiriendo a The Surf. Me estoy refiriendo a, por ejemplo... Eh... Lords of the Fallen. Si os quitáis de la cabeza el nombre de Souls, son juegazos. A mí Lords of the Fallen me pareció un puto juegazo. Mucho mejor que Dark Souls en muchos aspectos. Y mucho peor en otros. A mí The Surf me pareció un juego... Guay. Chachi. Un poco inferior a lo que yo había visto... Mira, aquí tiene algo rojo en la cabeza y no me... Aquel no me... No me da ningún tipo de... Tranquilidad, eh. Tiene como algo en la cabeza rojo. A ver, tengo 16.000 almas. No es mucho. Vamos a por él. Son extremadamente rápidos. Extremadamente rápidos. A ver, gano porque soy... Ah, y tenía el mapa encima. Tócate los huevos. Los mato porque soy extremadamente fuerte. Quiero decir, no porque... ¿Cómo tengo mapa, pues? Al 12%. ¿Qué dices? Pues por aquí me tengo que tirar, ¿no? Antiveneno. Te acabaste de Surge 2. Yo después de lo que jugué en el... Con el Game Pass dejé de jugar, ¿no? No... No me acaba de convencer, no sé por qué. Vale, tengo algún camino... Que no he visitado. Porque, a ver, ahora puedo ir a... Al Muérdago. A sentarme. Pero claro, este trozo de mapa nos ha desvelado. Por tanto, aquí tiene que haber algún mapa que no he visto. Aquí tiene que haber algo que yo no he visto. Porque el mapa de abajo no lo tengo. El mapa de aquí abajo no lo tengo, por tanto. Acero de la reina. Ojo lo que me estaba dejando, ¿eh? A ver... A ver... Vale, tiene que estar... El mapa tiene que estar detrás de la puerta. Fuiste a saco por él. Eso me pasó a mí con... ¿Con qué voz me pasó a mí? No me acuerdo, pero... Mal de una vez me ha pasado con algún boss. O sea que... Era rollo... Llegas hasta el boss... Es difícil. ¿No sería con... Con Blasphemous? Creo que fue con Blasphemous. Que muchos de los bosses... O la gran mayoría de los bosses... Me los pasé tanqueándolos. O sea, en plan... Yo soy más fuerte que tú. Pégame lo que quieras y yo te reviento. Sí, sí, yo también lo veo, compañera. No es pequeño, ¿eh? Es que son extremadamente rápidos. Absurdamente rápidos, diría yo. Vale, a ver... Pues... Tenemos que ir... Por donde estaba la invasión, ¿no? Porque no veo yo más camino. Por ahora el mapa que más me ha gustado. De este juego ha sido el segundo, ¿eh? El de las ruinas. Que estaba como al aire libre. Hola. Hola. Así me pasé yo a Martin Logarius. No es broma, ¿eh? Me lo pasé así. A Martin Logarius. Detrás de una... Detrás de... De una tumba dándole hostias. Vale, pues por aquí no es. Tenemos que acabar con el bicho este, al parecer. ¿No? Sí. Luego tirar recto. Es que el mapa tampoco es muy... Bueno, le acabo de quitar... Le acabo de quitar 4.000. De un golpe. Y de un golpe. ¿Qué os parece? ¿Cómo os quedáis? Ah, no. Pero aquí no podemos ir. Aquí estaba el... La mejora de estos. Es que soy hiper-megapoderoso. De hecho, los bosses... Creo que... Bueno, la primera vez mueres porque no entiendes el boss. Pero la segunda normalmente muero porque... Me siento tan poderoso... Que lo tanqueo. Podría haber cortado el ataque, pero... Bueno. Voy a curarme que al final... Con la tontería. Vale. Por aquí vamos. Y por aquí vamos. Esto creo que no tenía salida. Esto que ves aquí, Azit, es una invasión. ¿Vale? Llegas aquí, te invaden. Un montón de bichos y cuando los matas... Tocas esto, pues si quieres volver a repetirla... Obviamente no. Obviamente no lo voy a repetir. Esto no tenía salida. No, no tiene salida. Por ahí es por donde... No, por ahí no baja todavía. Vale, pues me tengo que dejar algún camino por ir. Me tengo que dejar algún camino. Por cojones, ¿por qué? Aquí es por donde he venido. Por aquí hemos cogido el... El objeto. Esto creo que no tiene... Que no tiene salida. No me empujes, es mía. Me cago... Digo, niña, que te reviento la cabeza. Vale, por ahí hemos ido ya. Este lugar se vuelve más raro, lo más que veo de él. Vale, esto lo hemos hecho también. Aquí es donde me falta el trozo de mapa. Usted tiene muy poca... Muy poco mana esto, ¿eh? Es que le quito... De un golpe fuerte, sin cargarlo, le quito una puta barbaridad. Ah, vale, esto no hemos ido todavía. ¡Ah! O sea, se me caigo aquí. Deja de pegarme a mí, tonta pollas. Hostia, es que yo no sé si por aquí iba a poder pasar. Creo que no. Creo que pasar por ahí es muerte. Ah, vale, coño. Que me falta todo este trozo por visitar. Los enemigos me parecen como los de... Los de Dark Souls. Vale. Me ha quitado más de la mitad de la vida porque le he intentado hacer un parrio. Maravilloso. ¡Eh! Escaleras. Las escaleras son peligrosas en este juego, ¿eh? Pues eso, la de Minimap mola porque te dice por dónde ha venido y aunque tú no veas la zona como tal, por lo menos sabes por dónde ha sido y por dónde no ha sido. Y se mantiene, ¿eh? Quiero decir, va perdiendo fuerza y se queda como con puntitos muy blancos. Pero sabes que por ahí has pasado. Yo no sé, de verdad, me está gustando mucho. Con todas sus cadencias que tiene. Pero jugablemente, hostia, me parece súper divertido. Vale, tenía una... Una habilidad de hacerme menos daño por caída. ¿Qué es esta? Es la del asesino. Que me marca el gatete. Pero es que prefiero... Limpiar todas las pasivas de esta. Ah, no he hecho daño. No, no. Prefiero limpiar todas las pasivas de esta. Que está más enfocado al cuerpo, cuerpo con dos. Es demasiado sepia, ¿no? Puede ser que este sea... No va a hacerle más parrilla, ¿por qué? Antes le he hecho uno de puto milagro. Y me había venido arriba. Y ya está. Es verdad que este es como muy sepia. Yo ya te digo, el... El segundo escenario, el de las ruinas... Esto es una bayoneta, ¿no? Perforadora rubelita. Vale, va con destreza A. Fuerza B, fuerza. Esta ha escalado muy bien a fuerza. Pero es que no hace tanto daño. Es que esta es una puta burrada. Y en cuanto al... Es que hace 945 de daño. Y en cuanto a velocidad, son más o menos iguales, ¿eh? Vale, pues no me queda hasta que tirarme por ahí, por lo que veo. Y ahí está el mapa. ¿Cómo tenemos el mapa? El 18%. ¿Qué dices? ¿Pero qué clase de sitios es este? Esto es enorme. Vale, esto me lleva al otro atajo. Ok, está abierto. Concentrado de Icor. Vale. Icor es el mana, ¿eh? Para la gente que no lo sepa. Beate a dormir si estás cansado. No, esto no quiero hacerlo yo. A ver. Quería mirar dónde estoy. Estoy bastante lejos del muérdago. Pero por aquí habíamos venido, ¿no? Quiero decir. A ver. No, no estamos al lado del muérdago, creo. No, no estamos al lado del muérdago. No, no estamos al lado del muérdago. Pero bueno, a ver, tenía que haber algún muerdo algo cerca. Vale, dos caminos. Parece que no tiene salida. No. Esto es para tirarte. Vale, este de aquí es para tirarte. Si te quiero besar, ¿por qué? Ancla de impulso. ¡Ay, Dios! Espérate. 672, pero escala muy poco. ¿Pero cómo es? Por simple curiosidad. Ah, vale. Es como la de primer boss. Otra de las cosas que no me gustan es la cámara. Porque esta espada en una... En un sitio cerrado te tapa toda la... Toda la visión. Pues yo creo que será tirarme por aquí. Tienes que usar cada herramienta que tienes, ¿verdad? Gasto curioso. Vale. Ah, lo del muérdago. No, es que aquí las hogares se me han muérdago. Míralo. ¿Dónde está? Maravilloso. Vale. Llevamos 25 de... Vale. Vamos a descansar, obviamente. A ver. A ver. De Atlas... Me faltaba alguna tocha. Esta es activa. Concentración resistente. Nada. Aumenta tu capacidad de delenaje al defenderte de un ataque enemigo. Crea una barrera de un solo uso alrededor de ti y tu compañero que reduce enormemente el daño. Esta es activa. Esta la podemos aprender. Aumenta temporalmente resistencia a turcimiento. Vale. Pues yo creo que esta la podemos aprender. A ver. Lo suyo es aprenderlas todas y dominarlas. Pero bueno. Como de momento tampoco estoy farmeando. Vale. 2 de 6. Trampa venenosa. Efecto veneno. Esta vendría también bien. El efecto veneno en las armas. Reduce el daño por caídas. Pero esta la tengo aprendida de base. Esa es la que tengo que aprender. Creo que tengo el... El códice de sangre para aprenderla. Trampa aturdidora. Dispersa y corre en la zona y crea una trampa. Para todos los asaltantes. Reduce temporalmente el consumo de energía. El efecto acaba cuando recibes daño. Segador despiadado. Y no la parte de defensa. Y el arma del enemigo. Nada. Reduce el ruido. Ah, no. Ah, vale. Que eso era el... Vale, vale, vale. 2 de 11. Es que esta realmente... Crea una bola de luz a tus pies. Que no sepa que sirve, pero vale. Oscura a ti y a tu compañero del aturdimiento. Aumenta la resistencia del aturdimiento. Lanza proyectiles de hielo. Aumenta temporalmente la defensa con armas contra ataques físicos. Vale, esto no lo puedo aprender todavía. Falta los vestigios. De prometeo también... Tengo algunas chachis por aprender, ¿no? Inhibición. Fuerza más destreza. Parada. Bueno, esta me pone fuego. Las voy a ir aprendiendo. Insisto, cuando me hagan falta me las iré poniendo. Estas que no son muy caras. Y subiré de nivel. 4 de 8. Vale, pero estas no las puedo hacer todavía. 3 de 10. Crea alrededor de una barrera temporal. Comenta la resistencia del rayo. Perdón. Rayo en el arma. Resistencia del aturdimiento. Esta me voy a venir de puta madre. Contra el boss anterior. La voy a aprender. Y esta también. 2 de 11. Te lo hemos mirado. Vale. Vamos a subir de nivel todo lo que podamos. 2 nivelitos. Vale. Vamos bien de peso. Fuerza S. Ojo, eh. O sea, la... Pero eso es porque llevo la pasiva de fuerza. Vale. Llevo la pasiva de fuerza. Y por eso me sube el... Vale. Por eso me sube el ataque a dos manos. Fuerza más vitalidad. Y maestría a dos manos. A ver si consigo... A ver si consigo dominarlas. Vale. Por donde hemos venido. Hemos venido por... Por aquí. Vale. A tu casa. Súper lento. Bueno, con esto puedo subir el... También va por subida de nivel. Es un poco raro, ¿vale? Te lo explico. Aquí en el muérdago. Para que no me digan nada. Las estadísticas. ¿Vale? Tú tienes tus estadísticas de nivel. Aquí no sé si puedo... A ver si se ve el ratón. Se ve el ratón. Sí. Vale. Bueno. Subes de nivel. ¿Vale? Que te da unas estadísticas X. Pero esto. ¿Vale? Que son tus stats. De fuerza, destreza, mentalidad y todo eso. Te lo dan los trajes. ¿Vale? Por ejemplo. Si yo... Vale. Voy con fuerza S. ¿Vale? Que te lo dan. Esto de aquí. Si yo ahora me cambio el traje. Verás como el... Las estadísticas estas de aquí cambian. ¿Vale? Este es para... Por ejemplo. Para voluntad. Este es más para destreza. Este también es para destreza. Este es para... Mago. Este... Va bien para destreza. Este sería también bueno para mago. Y esto es lo que te da las estadísticas de... De aumento. ¿Vale? Este es el que más fuerza me da. Que es C+. Y además me da buena fuerza y buen... Y buen poder de magia. Y a partir de aquí se suma el tema de la... Por cierto. Cada traje tiene una especie de especial. Que están aquí arriba. Que son los de garra. Que es el que llevo. El de cola de escorpión. Y el de perros... Bueno. El de doble... Doble... Enemigo. O sea. Doble aliado. Perdón. Que eso se ve en esto. ¿Vale? Este es el de garra. Cuando haces parry. Le haces una garra. Los de cola de escorpión. Cuando haces un parry. Y cuando le haces un backstab. Te sale la cola de escorpión. Y lo matas. Pero bueno. Ya te digo. El juego... Tiene cosas interesantes. Luego. Insisto. Está el tema de las estadísticas de las armas. Que por ejemplo. Este arma. Te pide. Esto es lo que te pide el arma. Para poder... Llevarla. Fuerza B. Destreza E. Que eso lo da el traje que nos hemos puesto. Pero aparte. Aparte esto te da otras estadísticas. Que son. El físico básico. Que es 372. Más el ajuste. Que es al tener fuerza S. Me sube 500 puntos más. Y aparte. En la bonificación. De esta de aquí. Que hace que el ataque normal. Sea de 870. Pues eso. Eso no varía. Vale. Aquí está la puerta. No se abrir. Vamos a intentar encontrar otra manera. Y aquí hay otra puerta. Cerrada también. Vale. Estoy en mi camino. Pues ahora hay que buscar otro camino. Ahora hay que buscar otro camino. Imagino... ¿Nos hemos tirado de allí por aquí? Maravilloso. ¿Qué es lo que hago? Porque aquí no tengo camino de vuelta, ¿no? No. Por lo mismo me tengo que transportar ahora a otro sitio. Te vuelve loco, pero no es difícil. Quiero decir... El mismo juego te dice... Mira, con este vestido no puedes llevar este arma. Y te la niega. Punto. O sea, el juego en ese aspecto es bastante... Generoso. Si no puedo, ni por un sitio, ni por otro. A ver. Porque ahora mismo no puedo ir hacia ningún lado. A ver, que puedo transportarme otra vez al primer muérdago. Pero ya me toca transportarme al primer muérdago. Pero hemos saltado de allí. Vale, voy un momento a la base. Porque aquí tenemos que buscar la fuente. Acá ya, mira. Luego puedes mejorar las armas. Puedes mejorar las armaduras. Vas haciendo como... Cosas del pasado de los NPCs. Que te van dando... Digamos, más habilidades. Vale, aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta abriéndose. Vas a abrir toda la de la izquierda. Pues eso. Vas dándole regalos a los NPCs para que te den sus armas. Para eso hemos dormido aquí, ¿no? En el muérdago este. Buenas tardes, compañera. No son asquerosamente rápidas. Y aparte, a ti con bastante facilidad. Como repetirlo. Estoy jugando con Mia, que es un acompañante que te ofrece el juego. A ver, yo estoy con Mia porque en la edición coleccionista... O la edición con el Season Pass. Te regalan a Mia, que es un personaje de juego. Pero en versión blanca. O sea, no es que sea negra, sino en versión con el traje blanco. Que facilita muchísimo el juego, ¿eh? Salir acompañado durante el juego facilita muchísimo. Ahí está, popón. ¿Y por qué no lo juegas tú solo? Porque no me apetece sufrir. Vuelvo a repetirlo. No quiero plantearme un reto con este juego. Quiero pasármelo y pasármelo bien. Y de momento yo creo que... Tiene la suficiente parte de reto el juego. Como para que yo no lo considere fácil. Y es lo suficientemente fácil. Como para que no me quede atrapado o... Digamos, enganchado en un sitio. Tú, vamos acá. Bueno. Atravies... O sea, ya no es que tu arma atraviese paredes. Es que tú atraviesas paredes. Maravilloso. Hija de puta. Que me has cortado el backstab. Pero la acompañante... Ayuda un montón. Pero también te joda algunos ataques, ¿eh? Acaba de decir... Papá. Hierro de la reina. Por aquí por donde he venido. Vale. Tiene muchísimas trampas, por cierto. Lo de los buffos me embola un montón. Eso sí que es verdad, ¿eh? Por eso lo reconozco que los buffos en el juego me embola un montón. Están en... Están en lugares como un poco inaccesibles. Porque las cosas que estén en la cruceta en este juego es bastante mierda. Un poquito incómodo, por ejemplo, tener que utilizar los... Las curas con la cruceta para abajo porque tienes que soltar el mando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Perdona. Elex, lo dejaste a mí. Te aburrió un poco. Es que Elex, uno de los problemas que tiene... A ver, tiene unos cuantos problemas. Pero uno de los problemas que tiene es que no es claro. Quiero decir. Me voy a intentar explicar. No te dice por dónde tienes que ir. ¿Vale? Te suelta en el mundo. Y búscate la vida y explora. Eso mola muchísimo. Ahí dio lo que me espera ahí arriba, ¿no? Ahí dio lo que me espera ahí arriba. Una suegra. Eso mola muchísimo. Pero es verdad que Elex tiene un nivel de dificultad excesivamente... Alto. Vamos a subir un nivelito más. Aquí estamos. Y si al nivel de dificultad alto... O sea, que el explorar sea un puto peligro más que un reto. Y que llegue incluso a ser desesperante. Uf, lo engancho al vuelo. Por eso que a ese nivel de dificultad... Se suma que no puedes... O que no te dice lo que tienes que hacer... Pues insisto. Puede llegar a aburrir. Que a mí también me pasó, ¿eh? Que a una suegra. Hola, suegri. Hola, suegri. Hola, suegri. Hola, suegri. Hasta luego, suegri. No, no, no. A ver, hay marcadores. Pero no te dicen... O sea, lo que es la historia principal, te quiero decir. No te dice por dónde tienes que ir. Sé que hay marcadores. Sé que... De hecho, puedes incluso... Digamos como medio seguir facciones. Igual que en Oddworld. Pero... Te digo que no tiene... O sea, no te dice por dónde seguir argumentalmente. Y eso aburre. A mí me aburrió. El no saber... El no tener un objetivo claro... Me aburrió. Porque yo miraba aquí y te decía... No, tienes que... Por ejemplo... Unirte a esta facción. Hacer misiones. Cuando tengas las misiones hechas... Vale, esto es vos. Cuando tengas las misiones hechas... Puedes hacer no sé qué... Y luego tienes... Pero no tenías un objetivo claro como misión. O sea, tienes un objetivo claro... Pero digamos que argumentalmente... No te seguía el... El juego. Por aquí. Suegri. Suegri. Eso es. Hacer pam, pam, pam. Suegri. Por el culo. Exacto, rectal. O sea, caso. Pues eso que... Elex tenía ese problema para mí. Que no tenía... Un texto en el que seguir. Y vuelvo a repetir. ¿Eso es malo? No es malo. Coño, Oddward no te dice nada. Tampoco. Pero sin embargo, Oddward tenía algo bastante bueno. Que era que la exploración era... Más o menos... Eh... Llevable. Dios con el puto escudo, macho. Te estoy pidiendo la puta espalda. Copón bendito. Bueno, ya está. Tienes que usar cada herramienta que tienes, ¿verdad? Tienes muy buenos... Tienes muy buenos luches estos, eh. Acero de la reina para subir... La espada de nivel. Bueno, las armas en general de nivel. Está el hierro de la reina. Creo que te suben los primeros niveles. Y luego está cero. Que te suben los siguientes. Yo insisto. El X es un puto juegazo. Pero el problema que tiene es este. Que no tienes una guía. O sea, un punto guía en el que seguir la historia. Y ese mismo problema, el mismo, tiene Oddware, eh. O sea, Oddware no tiene una historia como tal. Oddware es... Ay, mira, te he muerto ahora. Oddware es... Eh... Me he dejado algo. ¿Qué estoy viendo yo ahí en el mapa? A ver, que estoy en otro piso. Oddware, al no tener un hilo argumental que seguir, muchas veces te tira para atrás. Sí, 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 el... Sí, 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 no. Déjame en paz. Por eso, Oddware... Pero es que, claro, vuelvo a repetir. Oddware mola la exploración, pero llega un punto en el que no sabes a dónde ir. Insisto, sí que sabes a dónde ir. Ojo. Peto. Maravilloso. Menos mal. Que me ha guardado ahí. Me acaba de echar el juego, eh. Craseo, sí. Primer craseo, eh. Y dicen que este juego no estaba bien optimizado para PC. Es verdad que le pegó unos tirones que da gusto. Es verdad que lo estoy haciendo todo en Ultra y se nota. A ver si me lo captura. Pero también es verdad que hice una prueba inicial y el juego me... Y se enfadó. Me hice una... Hice un test y el juego me iba clavao 60 FPS, eh. En Ultra. También es verdad que igual... Pues no, el PC no está ni caliente siquiera. Igual es que se me ha recalentado un poco el PC. Titanio de la Reina. Este es para mejorarlas a tope ya, ¿no? Nivel 10, imagino. Creo que con el hierro tienes hasta nivel 3. Y imagino que a cero hasta nivel 6. Tendrás otras hasta nivel 9 y luego las de nivel 10. Imagino. A ver, espero que me haya guardado bien. Espero que algo se acabe. Sí, me ha guardado bien. Maravilloso. Ahora, la música de los poses de este juego es la hostia. O sea, es como súper épico todo. No me ha dejado nada. Que luego hay combates como... Contra enemigos normales que te sale una música que dice... Me cago en Dios. Que este enemigo... ¿Quién es? Y es un enemigo normal. Elige tú, yo te sigo. Pues vayamos por aquí primero. Estamos en la torre de la invasión. Son excesivamente rápidos. Menos mal que Mía se los carga, ¿eh? Menos mal. ¡Emblema de honor! Maravilloso. Usted, me dice que el guardado está corrupto y me da algo, ¿eh? Porque no estoy haciendo ninguna copia de la invasión. Hijo de puta. Yo insisto, Mía está rotísima. No sé si los demás compañeros son igual de rotos, pero es que esta tía está rotísima. De hecho, el boss que me petó el boss que me petó el directo ayer, los de Namco, se lo cargó ella prácticamente entero. A ver, es verdad que yo le di un golpe, pero el resto de combate se lo hizo ya solo, ¿eh? Y aquí de ahí arriba creo que son las ruinas, que es el segundo mapa. Todo aquí de ahí arriba. Que mola un huevo, porque es como post-apocalíptico, pero 100%. Vale, el mapa llega hasta aquí. Mira dónde está el otro mapa. ¡A tu casa, copón! Ahí está el otro mapa. ¡A tu casa! Estoy intentando hacerles backstab, pero no puedo, ¿eh? Para subir, porque una de las cosas buenas que tiene el juego es que el maná no es... O sea, el maná no son 10. El maná son 10 de inicio, pero a partir de ahí puedes subirlo haciéndole backstab a los enemigos. El máximo, quiero decir. Lo recupera pegándoles a los enemigos. Pero para subir el máximo, porque cada... Digamos que cada abrigo o cada clase, en este caso, tiene un límite de maná base y a partir de ahí, pues... Cuando te matan resucitas en el combate. Depende si tu compañero o compañera le queda vida. Tiene la habilidad, en este caso. Tiene la habilidad de darte parte de su vida y resucitarte. Lo que te decía de la música. Es como súper épica de ver un enemigo normal. Esta zona es inmensa. A tu casa, copón. Yo no sé si eso lo tienen todos los compañeros. Bartiche despertido. No sé si eso lo tienen todos los compañeros o solo Mía. A ver, Mía es un... Insisto, es Dios. Ah, vale. A ver, NPC, si se os matan en combate, resucitan. Pero déjame, Mía, hacerles un backstab, copón. Que tengo que subir la... Que tengo que subir el máximo. Que solo tengo 10. Y solo me da para un... O sea, para dos bufos. ¿Cuánto cuesta? 5 cuesta el ataque potente. Bueno, por aquí podemos bajar. Vale, vamos a explorar un poquito todo antes. Vale, por ahí no podíamos ir. Pues para abajo. Oye. Oye. Espérate, que este se ha quedado enganchado aquí. A ver. Nada. Esperas a que me vaya para aparecer. No. Creo que... Creo que lo pide haciéndosela así esta, este. Chacho, que estoy aquí. ¡Ey! Esto es enemigo, ¿no? Sí. Esto se ha quedado ya teniendo el subnormal. Ah. Tenía que coger el objeto para que se activara. Ah, tu casa, hombre. Por cierto, no he visto qué objeto era. Que bueno. Otra cosa que tiene el juego es... Otra habilidad que tienes de base. Y es lo mismo que hace el NPC, hacerlo tú. Quiero decir, esta habilidad, por ejemplo. A ver. ¿Dónde estás? Esta habilidad lo que hace es darle... Eh... Tu vida a tu compañero. Y si está muerto... Pues lo resucitas en combate. El problema es que la vida es súper limitada en este juego. Quiero decir, mueres enseguida. No hay nada por aquí. Tenemos aquí un... Una puerta para abrir. No creo que hemos abierto esto todavía. ¡Está finalmente abierto! Vale, y está hasta el muérdago. Pues está como un poquito lejos. De hecho, no hay muérdago en esta zona todavía. ¡Ah, pero mapa! ¿Y tú? A tu casa. Mapa. Mapa. Mapa de la zona. Mapa. ¡Anti-inhibición! La inhibición que te hace es no poder bufarte. Es una putada, eh. Pues lo puedo asegurar. ¿Qué te va a ir a tu casa? Acero de la reina. A ver si no se puede bajar, ¿no? Vale. Ahora hemos abierto esta puerta. Que imagino que será el camino a seguir, ¿no? Imagino que habrá por aquí otro camino que no he explorado. Ahora veremos. Vale, me he tirado por ahí. Por aquí no hemos ido. Maravilloso. Los mapa están bastante bien, eh. Quiero decir, a ver, no son Dark Souls. Pero están bastante... Cuidaditos, eh. Tienes que usar cada herramienta que tienes, ¿verdad? El mapa de la reina. El mapa es el 37. Temos muy poco mapa. Ostras, esta zona es inmensa, eh. Mira que hasta ahora, en un par de horitas, me hacía el nivel entero, eh. Pero aquí... Me está costando bastante esta zona. También es verdad que como muy enrevesado todo. Porque la verdad nos sentimos haciendo este unter... Y... flowing al país en el sector de la ley. Segan sólo si no es tan que se... nine de al centro de la ley. Y así форм que solo Sabrina esta una feita con lo cual no quiere decir, ¿verdad? Entonces... La leyripogeral. Por aquí no podemos seguir. De hecho, a la ley de las Astru seis. Vale, ya está. Perdonad, me ha craseado lo BS. Si me confirmáis que se ve. Vale, pero ahora no se ve el juego. Eso os lo arreglo yo en un momento. Sí, sí, sé que está en pantalla en negro. A ver. Esto sería el monitor. Y esto es el juego. A ver. Propiedades. Ventana específica. Code Vein. Vale. Aunque yo creo que mejor el monitor. Porque así veis el minimapa. Y creo que no tapa nada. La cámara. Vale, vamos a dejarlo así el monitor. ¿Vale? Perdonad. Ya lo dijo Murphy. Si algo puede ir mal. Seguro que no follas. Pues eso. Vale. Voy a estar ahí. Hombre, Trocolo. Muchísimas gracias. Y bienvenidos a todos los que vengáis de parte del señor Trocolo. Bienveniditos. Vale. Está abierto. Vale. Esta sí que me debería llevar al muérdago, ¿no? Vamos a probar otro camino. Vale. ¿Me debería llevar? Hombre, no está muy lejos. A ver. ¿Qué pasa? Ay, Dios. Qué alegría. Verte por aquí. Hermosísimo. Vale. 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 Pues... No me va a llevar al muérdago. De hecho... Me he dejado algo detrás. ¿Me he dejado por aquí algo por hacer? Hombre, no marca abajo. Olé ahí. Me cago en la puta. Me ha querido majo, hostia. Pues ahora estoy más perdido que un hijo puta al día del padre, compañeros. Porque he abierto las dos puertas. Pero me lleva... Esto me lleva... No, ahí está la puerta. Esto me lleva a un callejón sin salida, ¿no? Vámonos para arriba, a ver. Ah, no, espérate. Hija de puta. Ni un puto packstab, ¿eh? Ni uno. La cama que ha sido pequeña. ¿Qué pasa, señorito Manu? ¿Qué me cuentas? Que hacía tiempo que no hacía directos por aquí, ¿verdad? De hecho, lo he contado al principio. Me he puesto a hacer el directo aquí porque... Ayer... Me reventaron... Me reventaron el directo, los de Namco. En YouTube. Y me borraron el vídeo. Y como no me apetecía... Eh... Tener más problemas, digo... Mira, lo subo por Twitch. Aunque ya esté empezada la serie. Lo subo por Twitch. Pero déjame, Mía. Me cago en Dios. Hacer algo. Activo orden de hernaje. La subo por Twitch y luego la subo a YouTube. Que me bloquean el vídeo. Lo borro y ya está. ¿Qué no? Pues adelante. Pero no sé si hay que llegar a probar este juego, Manu. No puedes ir adelante en tu propio. Que todo el mundo lo compara con Dark Souls. Igual que todos los juegos que tienen las mismas mecánicas. Que los Dark Souls. Ahí está, Copón. ¡Tacto rectal! ¡Ah, tú! ¡Hija de puta! Toma, tacto rectal. Lo que te decía aquí. Que me ha subido el mana a 14. No lo has probado. Hostia, pues... A ver si te molaron los rollos Souls. Que no sé si te molará o no. Este juego, para jugarlo tranquilamente, te lo puedes pasar. Mira, el mapa. ¿Lo puedes pasar? ¿Mapa? Sí. Te lo puedes pasar de puta madre. Porque es... Difícil. ¿Vale? Pero a la vez puedes llevar un NPC. Prácticamente todo el juego. Que a ver, no es que te facilite mucho... El juego. Pero digamos que te hace... Digamos que es como una especie de reto. Pero sin ser un reto excesivamente fuerte. No sé si me explico. Son las 6 y 20. He comido lentejas. ¿Qué os parece? Nos importa una mierda. Lo sé. Pero he comido lentejas. Vale. Esto puede subir. Aquí me marca unas escaleras. Ah, coño. Ah, coño no. Pero aquí es por donde he venido. Joder, el ratón. Espérate. Ya está. Es que me marca unas escaleras. Vale, esto es para bajar. ¿Y cómo subo hasta arriba? Son las escaleras de arcejas. Me encanta la lenteja. No puedo evitarlo. Esto es un alimento súper sano. Os lo aconsejo. Pues son la mayoría de gente que estaban en el chat del reino. Manu, así que... Alguno conocerás. A lo mejor con otro nombre. Pero alguno conocerás. Vale, pero ¿cómo subo hasta aquí arriba? Vale. ¿A qué me ha subido ya? Sí. Este lo había hecho, ¿no? ¿O no? O lo había hecho por abajo. Lo había hecho por abajo, me parece, porque están los puntos como muy tenues. ¿Verdad? Este es un puto jaleo, este mapa, ¿eh? No, no, este lo había hecho, sí. Este mapa es... Dios, qué puto asco, ¿eh? La parte de abajo también está descubierta. ¿De IMA te acuerdas? IMA estará... Imagino que currando muy fuertemente. Imagino que currando muy fuertemente porque no me ha contestado. Te envío un mensaje esta tarde y no me ha contestado. Tiene que... De hecho, no sé si ni siquiera ni se lo ha visto. No. Ni siquiera ha visto el mensaje, o sea, que tiene que estar de curra hasta arriba la pobre. ¡Jo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.